Explotó un tanque de combustible en donde? En el sur de Libia. Tenemos que hablar de heridos, pero no de víctimas fatales. Son 17 las personas que resultaron heridas al explotar anoche este tanque de combustible. Ocurrió precisamente en la ciudad de Seba, ubicado allí en el sur de Libia. Y como les adelantaba, no causó víctimas mortales, pero sí daños materiales. Las imágenes muestran la dimensión de lo que ocurrió. El estallido se produjo semanas después de que un camión cisterna de combustible explotara en otra ciudad del sur de Libia, causando sí la muerte, en ese caso, de 20 personas.